Lógicamente son encuentros que están muy señalados en el calendario porque ya hemos visto que aquí en Cáceres se agotaron las localidades al poco tiempo de sacarlas a la venta. Sabemos que son partidos que van a tener mucho seguimiento, tanto con la presencia de los espectadores en la pista como a nivel de televisión. Eso sabíamos desde la federación que era importante a nivel de promoción. Ha habido un gran trabajo de todos los estamentos de la federación y vamos a aprovecharlo. Ahora queda también el intentar dar un bonito espectáculo. Van a ser partidos seguro que muy igualados, muy emocionantes y esa es la base de cualquier espectáculo deportivo. Solo escuchar el nombre de Brasil ya te motiva. Creo que en ese sentido Fede nos va a tener que hacer mucho trabajo psicológico con nosotros y espero que no nos pase factura de una sobreexcitación antes del encuentro. Llevan muchos años sin enfrentarnos contra Brasil, mucha gente de los que están aquí no ha jugado nunca contra ellos y solo espero que estén concentrados y que afronten el partido como cualquier otro. Bueno, posiblemente ellos jugador por jugador tengan algo más de calidad que nosotros. Creo que tienen jugadores de muchísimo talento, pero como conjunto creo que nosotros somos un poquito superhéroes a ellos. Nosotros nunca se ha hablado de la España de un solo jugador, siempre se ha hablado de la España de un conjunto, de un grupo, de un equipo y creo que esa es nuestra seña de identidad y creo que ahí nosotros somos un poquito superhéroes a ellos. Probablemente la gente pueda pensar que somos las dos mejores selecciones del mundo, dos de las mejores. Es un rival muy duro, pero ya te digo que para nosotros sería importante hacer un buen resultado, coger confianza, que el grupo se vaya sintiendo importante y ya está. Hay que respetar al máximo al rival porque sabemos que están de los mejores jugadores del mundo allí, pero nosotros siempre confiamos mucho en el grupo, en el equipo y en eso nos tenemos que basar. La verdad es que cuando te enteras que vienes a jugar a un pabellón en el cual las entradas están agotadas mucho tiempo antes, te da alegría y te da esa sensación de decir, hostia, hay gente que nos quiere venir a ver, que quiere animarnos, que nos quiere llevar en volandas y ya te digo, esperemos que la afición disfrute mucho y nosotros esperemos disfrutar mucho con ellos también. Estamos jugadores aquí que hemos jugado una vez, dos veces, sin ninguna vez contra Brasil. Además en España, que hacía muchos años, desde el 92, creo recordar que no se jugaba en España, Brasil en España. Es un partido muy atractivo, es verdad que no es un partido oficial, no es un partido en campeonato, pero es más que un amistoso. Si tú ves ambas plantillas, es un partido de una igualdad máxima. Podemos ser entre los tres o cuatro mejores equipos del mundo a nivel de selecciones. Es verdad que creo que somos selecciones diferentes. Yo creo que nosotros somos una selección más táctica, más defensiva, que al final no prima tanto las individualidades como puede primar en su equipo. Al final, si tú miras uno por uno todos los jugadores, la gran mayoría son jugadores más de uno para uno, jugadores que aprovechan su técnica individual para generar peligro. Muy contento, muy contento y con muchas ganas de vivir ya el ambiente, que creo que va a ser fabuloso. No solo creo que han llenado el pabellón y que van a llenar el pabellón, sino yo creo que van a animar, como se tiene que hacer en todos los pabellones. Si tú al final vas a volver a un deporte, solo quedarte con voy a ver el partido y no animar, pues no es suficiente. Al final nosotros desde la pista lo agradecemos, lo necesitamos en muchos momentos y estoy seguro de que Cáceres va a responder porque si han agotado las entradas tan pronto, por algo será. Cáceres va a volver. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!